La niega Ana Pablo Lyle visita México Y es que el actor en días pasados había solicitado a la corte de Miami el poder venir a México. La razón era poder trabajar, ya que dejó varios proyectos en puerta y necesita juntar dinero para poder pagar a sus abogados y sus costos, los cuales ascienden a más de 100.000 dólares. Recordemos que Lyle está acusado de homicidio involuntario tras haber agredido a un señor de 63 años, de nacionalidad cubana, dándole un fuerte golpe en la cara, dejándolo inconsciente y días después el señor falleció, lo cual causó el arresto del actor en el aeropuerto de Miami. En defensa del actor, un abogado suyo declaró que no había visto ni siquiera la luz del sol, sin embargo no se logró completar su opción de regreso a México. A pesar de no conseguir el permiso, el actor podrá salir a reuniones con sus abogados, con su familia y tener la oportunidad de ir a la iglesia todos los días, siempre y cuando no incumpla las leyes y avise con anticipación. Como parte final tendrá que asistir a la corte el próximo 11 de julio, para que se le dicte ya su sentencia. ¡Gracias!